Este martes 28 de agosto se espera que pescadores de todo el país, entre ellos de Río Claro de Golfito, se unan a una manifestación tanto en las calles como en el mar, luego de que se cerrara la posibilidad de negociar con el gobierno. Roberto Vallejo, representante del sector de la zona sur, dijo que las pescaderías se tienen que regular, no eliminarse. Porque el gobierno día a día nos incumple, nos pone nuevas reglamentaciones sin consultar con el sector. No existe de parte del gobierno un consentimiento sobre nuestra sociedad, sobre nuestro arte de trabajo. Y cada día nos ponen más y más limitantes, donde cada día vemos que al gobierno le interesa más lo ecológico que lo productivo. Tiene que existir un equilibrio, nosotros como sector siempre hemos sido muy respetuosos de conservar, pero nosotros creemos que nuestras pescarías tienen que regularse, no eliminarse. Y las directrices del gobierno van sobre esas direcciones, prácticamente eliminar lo que es nuestra actividad. Ya estamos en una situación de crisis bastante acelerada. El dirigente habló con nuestros colegas de Colosal Informa e indicó que se presentaron propuestas al gobierno, pero que no los quieren escuchar. De ahí que habrá bloqueos para que lo tomen muy en cuenta. Lo que es el movimiento, digamos, vamos a paro general a partir de, no sé, posiblemente 8 de la mañana. Y, digamos, todo el sector de Golfito, junto con sus alrededores, otras organizaciones de pesca artesanal, estamos unidos para ese movimiento. Casualmente, digamos, para tratar de estar ahí, muy posiblemente va a ser bloqueo total, paralización total de carreteras, donde no te podría decir, porque, digamos, por respeto a lo que es el movimiento, pero sí que definitivamente eso es lo que tenemos programado para el día martes 28. Los pescadores dicen que no quieren perjudicar a nadie, pero que ya están cansados de esperar respuestas. De antemano pedirle las disculpas a todo ciudadano, porque todos tenemos libertad de tránsito. Nuestra intención no es perjudicar a nadie, nuestra intención es que el gobierno nos escuche y que el gobierno sea consciente de que nuestra lucha es una lucha digna, es una lucha con mucho respeto, con mucha dignidad ante toda la población. Buscamos un bienestar social, un bienestar para nuestro país, no buscamos crear un problema más de los muchos que hay en ese país. En el 2015, por ejemplo, se prometió una licencia para el sector y todavía no se concreta. Un ejemplo clarito que te podría poner sería, desde el año 2015 estuvimos en una reunión en Caldera con el Consejo de Gobierno, bueno, con unos representantes de gobierno, y en el 2015 se prometió para el sector pianguero unas licencias, unas determinadas licencias para ese sector, y esa gente ha trabajado de la mano a la mano con las instituciones, y al día de hoy estamos hablando que estamos en agosto de 2018 y ese permiso todavía no se ha concretado. Se van demasiado a la parte ambiental y se van demasiado a las trabas de gobierno para no ser efectivos los compromisos que asumen ante la población. En Golfito se sumarán este martes al Movimiento Nacional de Pescadores.